Se llama Bradley Time Piece y es obra de Young Song Kim, un bonito reloj de pulsera diseñado para invidentes que permite saber la hora fácilmente con el tacto de los dedos. La corona tiene dos bolitas metálicas que giran como si fueran las manecillas. La de la parte superior marca los minutos y la de las horas gira bordeando el perímetro en el lateral. Eficiente y además bonito. Música